¡Hola amigos! Hoy estamos en Paso de Reforma de los Domingos Les saluda Machito Daquitos El Gamoneco Chorretos Y esto es Scrappy News México ¡Estoy cansado! Pues si te hubieras traído tu bici ¿Y por qué tenemos que ir tan rápido? Porque ahí donde rentan las bicicletas se terminan pronto ¿Por qué es tan importante una bici? ¡Ah! Pues porque andar en bicicleta es muy bueno ¡Mira! Andar en bici es muy bueno Además no solo es divertido Sino que mejora tu salud y es más fácil y barato a que usar un auto ¡Es divertido y no te caminas! Dato importante para la Ciudad de México Ya que el aire aquí tiene mucha suciedad Y hay contaminantes sueltos que dañan nuestra salud Así que pues ya salimos a la calle Buscando nuevos proyectos que hagan uso de la bici ¡Vámonos! Y el día de hoy estamos con Fernanda Que nos va a platicar un poco más sobre el proyecto EcoBici ¿Qué es EcoBici? Hola Ana y Matías y a todos los que nos ven Pues estamos en EcoBici EcoBici es el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México Dos son bicicletas que la gente puede tomar y dejar las veces que quiera Y mucha gente hace uso de la misma bicicleta ¿Cómo funciona? Es muy sencillo, solo necesitas una identificación, una tarjeta de débito o crédito y es el transporte público más barato de la Ciudad de México Vas a un módulo, te inscribes, pagas y puedes empezar a utilizar las bicicletas ¿Qué ventajas tiene un clave EcoBici? EcoBici tiene muchas ventajas La primera es que puedes ahorrar tiempo en todos tus tratados Segundo, ahorras dinero porque es el sistema público más barato de transporte Tercero, sube a más mujeres a la bicicleta Hay muchas más ciclistas urbanas Y por último, ayuda al medio ambiente Sabemos que hemos evitado la emisión de más de 3.800 toneladas de CO2 Que es como plantar 11.300 árboles Solo por la gente que dejó su coche en casa y empezó a utilizar EcoBici como modo de transporte ¿Y cómo lo podemos hacer para fomentar el buen uso de la bici y el medio ambiente? En Ciudad de México lo que hicimos fue poner una estrategia muy completa y muy integral Que no nada más sea poner bicis en la calle Primero pusimos EcoBici, que es el sistema que ya les conté Pero también construimos ciclovías Que son espacios segregados para que los ciclistas vayan seguros Porque es la única manera de que la gente use la bici sintiéndose seguro Luego tenemos nuestro paseo dominical, donde estamos ahorita Que cada domingo habilita las calles para que gente en bicicleta, en patines o a pie Disfrute del espacio público Y por último, pero no menos importante, las biciescuelas Tenemos 8 biciescuelas, donde niños y adultos vienen a aprender a andar en bici Y cursos de ciclismo urbano, porque tenemos que aprender cuáles son las reglas de circulación Gracias Fer, por contestar nuestras preguntas No, gracias a ustedes Ana y Mati, y a todos los que están viendo Scrappy News Los invitamos a que usen la bicicleta Si en la Ciudad de México es posible, en cualquier ciudad del mundo Es una facilidad que utilicemos la bicicleta como modo de transporte Andar en bicicleta es divertido, pero debemos ser responsables Así te damos estas recomendaciones Usa cascair protecciones y sal acompañado de un adulto Sé visible de día y de noche, con luces y ropa con reflejante Respeta las señales de tránsito y lee el reglamento de tu ciudad Respeta los platones, de dos y cuatro patas En las calles, a diferencia de los parques, las bicicletas son para moverse, no para jugar Nada de sentido contrario o acrobacias Evita oír música con audífonos Revisa regularmente tu bici para que esté en buen estado Y lo más importante, diviértete Gracias amiguitos por tener con nosotros el viaje Qué bueno que nos acompañaron este domingo de paseo en bici Y recuerden amiguitos, hay que pedalar para salvar el planeta Adiós Hasta la próxima ¡Gracias!